¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Camde10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal un FUTRAFT CHALLENGE con Moncho. ¡Hola! Y hoy, este FUTRAFT consiste en... Yo voy a tener que escoger jugadores del Valencia y del Bayern de Múnich. Y Moncho va a tener que escoger jugadores del... Borussia, ideal. Fácil, fácil, fácil. El que menos jugadores tenga, tendrá un reto, un castigo, que es cantar el himno. Por ejemplo, si yo pierdo, cantaré el himno de la Real Sociedad, perdón. No te lo voy a pasar ya. Y Moncho, si pierde, tendrá que cantar el himno del Valencia. Mira, yo te paso el himno de la Real ya por si acaso, igual que vayas entrenando. ¡Venga! ¡Capitán! ¡Marco Reus! No, es cierto, porque hoy siempre sale. ¡Vámonos! No sale, tío, me cago en la puta. Lewandowski, el último que ha salido, ya lo tenemos. Voy a coger a Marcelo. ¡Venga, Gandía! ¡Estrema izquierdo! ¿Me va a salir? ¡Marco Reus! ¡Marco! ¡Ay, manos de match, manos de match! ¡Gandía, Gandía! ¡Manos de match! No me ha salido nada mía. ¡1-0 voy, ¿no? No, yo, vamos, 1-1. He cogido a Lewandowski. ¡Hijo de puta! ¡Pues venga, ¡au! ¡Au! Nada, no me revientes. O sea, me ha salido Barley el nuevo este. El nuevo este. Pues a mí no me ha salido nada. En MD no me ha salido nada. A mí aquí, el Kitarian. ¡No, Griezmann estaba en la Real, Gandía, esto vale, ¿no? No, no, vale, chaval. Voy a SD. Aquí va a salir Müller. ¡Muller! 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 ¡Sale! ¡A mí! ¡Bundogun! No. De momento solo tengo a Lewandowski. Yo solo a Reus. ¡Gay, quiero montar hostia! ¡Venga, venga, 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 pajero, tío! El de Valentí, me cago en la puta. No me podría haber salido aquí a mí. A mí me va a salir Charly. Mira, es que Charly siempre sale, tío. ¡Oh, Charly, Charly! ¡No, Tío, no, 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 ni, no, 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 no. Y centrales siempre sale Hummels en alguno, en alguno siempre sale. Me ha salido Charly, tío, a mí. A mí. Y a mí. Mira, Hummels o Sócrates o Godín de mierda, tío, qué asco, nada. No me sale nada, eh. ¡Bandía! ¡Hummels, tío, por favor! No me sale nada. No me sale del Bayern, mi mierda, eso, tío. ¡No me sale! ¿Cuántos te faltan? Me queda uno, que es el portero A mí también, Rully, Rully, Rully Ni Navas No me toca nada, tío No me toca nada Vamos a las reservas A ver si con... ¿Cuántos tienes? Espérate, ¿cuántos tienes? Solo Ray Ah, no, y Charlie, Charlie, Charlie Vale, tengo que hacer por lo menos uno Por lo menos uno, y el que no haga Venga, pienso por el final Pero se suman los dos canales, ¿no? Sí Pues venga Quedan cinco, Gandía El tercero nos giramos Empezamos, empezamos El tocho, 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 tocho Renaldo, Dani Alves y su puta madre No me sale, no me sale, tío A ver Me quedan tres A mí cuatro, espérate Espérate, ¿por qué? Tío, Gareth, hijo de puta Quedan tres, a ti también Me quedan tres En este gírate, yo también, venga Nos giramos Le he dado Yo también No lo veo Oh, parlo, parlo Gandía Y Pisek, esto es un doble, ¿no? Esto es doble No, hombre, no, no Esto es doble Gandía No, 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 no No nos inventemos cosas Es uno Me han salido dos Gandía Tío, 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 qué mal Esto es doble Gandía Doble punto No hay double point No hay double point Bueno, pues llevo tres Y... Vamos, Santi, mira Se puede, se puede Hijo de puta Se puede El último El último Nos giramos No lo veamos, eh Venga Espérate, espérate Tú tienes tres Y yo tengo dos, ¿no? Aquí Yo tengo tres En realidad, si ya en cuatro Ya está haciendo trampas Es que no Venga Me queda uno Me queda uno Gírate Le he dado Yo también Me giro ¡Mustafi, vámonos! Hijo de puta ¡Escrotan, Mustafi! Agra, agra de mí, hijo de puta Eh, qué remontada Tenéis que ir al canal de Moncho Para... Para ver cómo es... Cómo hemos quedado en la ida Y saber quién ha ganado Eh, bueno Lo vais a saber Porque el que va a cantar Es Gandía Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un montón de likes Que os paséis a la ida Para ver cómo hemos quedado Y todo eso En la canal de Moncho ¿No, Moncho? No estoy pensando en una... Que vale Darle a like Suscribiros Y ahora Vamos con el himno de Valencia Que lo va a cantar Moncho ¡Nos vemos! ¡Hijo de puta! ¡Háate, salte el copio, hijo de puta! ¡Venga! ¡VALENCIA! ¡VALENCIA! Es un equipo de... De primera... ¡Nuestro Valencia! ¡Nuestro de fútbol! ¡Fútbol! Que hay un... No se lee Para defender... ¡Nel camp de Agiros! ¡A comenzar en Valencia! No se lee... Demostrar... ¡Que era una buena manera! ¡Pera Valencia representa! ¡Ya está, ¿no? ¡Niño va! ¡VALENCIA! 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 ¡Es el millón! ¡VALENCIA! 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 ¡DES LOS RECOR! ¡NICHO! ¡SEMPRE! ¡Es valencianista! ¡Tío, esto no se pone dinero! ¡Continúa, continúa! ¡Es cadastro! ¡Es vera que trompes te animaremos! ¡Ojalá te salte el trozo hijo de puta! ¡En la capital! ¡Gandía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya...! ¡Ya, esto es una puta mierda! Jamás andaras solo, Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas y arderé junto a tus logros Ale Valencia, ale Ale Valencia, ale